A la gente de mi rancho yo les canto este corrido Para recordar a un joven que en vida era mi amigo Melitón era su nombre, Vargas era su apellido Él estaba en una fiesta, se divertía muy tranquilo Cuando alguien a él lo llamó, resultó ser enemigo Matándolo a balazos, que fatal ese destino A su hermano, su hermano, lo trataron de culpar Los familiares dolientes, no lo podían aceptar Que porque yo les pasaba, si Meli no hacía ni un mal Y no se agüite y comprese que él, que al cabo, el que la hizo, ya la pagó Su muerte según se achaca, es que es por una venganza Que su hermano Guillermo, dejó a una muchacha Y el cuñado enojado, él pensó en la venganza El muero según entiendo, sacó a Meli de su casa Y el primo de ese tal güero, el que causó la desgracia Dejándome el tirado, ya sin ninguna esperanza En Iberica, mi amigo, nos volveremos a ver Se fue Melito a un castillo, que vivió solo una vez Mis condolencias a Elena, y a su padre se quiere Se fue Melito a un castillo, que vivió solo una vez